Y hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video... Espera, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando, bueno... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, vamos a jugar una partida en Free Fire con alguien... Vamos a entrar ya... Aquí ya vengo, voy a hacer una pausita, ¿por qué? Ya vengo, voy a algo... Y volvimos... Y... Un compañero... Un compañero que se llama Santi... De Santi... De Donato... Y bueno, ustedes vieron sus videos... Bueno, déjenme en los comentarios... Si vieron un video... ¿Eh? Vieron un video de Donato... ¿No? Mira... ¿Qué? Con este teléfono... Para que traiga el resto... Si vieron el cuarto... No sé, cuando está ya sin... Ya sin desaparecer... ¿Qué? 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 Bueno... Bueno... Todos los videos tienen que... Ser videos... A YouTube... A YouTube... Y siempre tienes que subirlos por YouTube... ¿Van a hablar? ¿Hola, Santi? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! Ay, Dios mío, Dios mío... Hola! ¡Hola! ¡Hola! no así por qué por qué por qué por qué por qué por qué Por el otro video, porque ya, cuando ya terminemos esta partida, terminará el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Against the YouTube channel! ¡Suscríbete al canal! Þó er de多 notðir! Dú! Nú veist niður átt þessu akt Y ya está. ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Aquí está lindo! ¡A mí no pasa! ¡Aquí no tengo una caja de... ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video!